Hola, buenas tardes amigos y amigas. Estamos transmitiendo en nuestra segunda jornada de conversatorios a través de Facebook Live, con motivo de nuestro octavo aniversario del Centro de Investigación Avanzada en la Educación de la Universidad de Chile. Desde ya le damos la bienvenida y le damos la bienvenida también a nuestra invitada de hoy, Alejandra Misala, quien es la directora del CIAE y que también es académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Bienvenida, Alejandra. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, aunque sea de cerca. De nada, estamos en vivo. Recuerden que ustedes nos pueden mandar sus preguntas a través de Facebook y que Alejandra las puede comentar. Y hoy día tenemos un interesante tema a raíz de los resultados de la última prueba PISA. Esto es, la brecha de género en la educación. Para ella, Alejandra tiene bastantes investigaciones y es una de las voces más autorizadas en el tema hoy en día. Queremos entonces, precisamente a raíz de este tema, que nos comente los últimos resultados de la prueba PISA, que en ciencia y matemáticas reflejaron una vez más la brecha. Sin embargo, ¿existe esta brecha también en otras pruebas estandarizadas? Bueno, efectivamente es así. Por ejemplo, existe también la prueba TIMSS, que es una prueba internacional en la que Chile también participa, y también en las pruebas estandarizadas nacionales, o sea, en el CIMSE y en la PSU, que es la prueba de ingreso a la universidad. Por tanto, es un problema sostenido en el país. Es un problema sostenido en el país, pero también en otros países. Este problema no es único de Chile, si bien hay países que no lo tienen. Hay países donde las brechas se pueden dar a favor de las mujeres o no tener brechas. Pero el tema de las brechas en contra de las mujeres en ciencia y matemáticas es más generalizado que solo Chile. Y esto, me imagino, tiene un impacto importante para el país, no en términos generales. Por supuesto, tiene impacto en dos sentidos. Tiene un impacto sobre las mujeres y tiene un impacto sobre el país. El impacto sobre las mujeres porque lo que finalmente pasa, sobre todo con la PSU, es que las mujeres tendemos a elegir carreras que se alejan de las ciencias y de las matemáticas. Y esas son carreras que, en general, tienen menores ingresos en el mercado laboral y, por tanto, es una de las razones que explicaría la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. Por otro lado, para el país, hay un efecto porque significa que el país pierde talentos. O sea, hay mujeres que podrían estar en la ingeniería, en la ciencia, en la tecnología, y no lo están. Y eso significa, y eso ha sido estimado para otros países, pérdida de Producto Interno Bruto. Y también pérdida de distintas miradas. O sea, las mujeres podemos tener distintas miradas en temas de ingeniería, en temas de ciencia, y eso se pierde. Se pierde diversidad, en el fondo, en la forma como enfrentamos problemas, como tratamos de resolver problemas. Sí, pero entonces, distintas miradas, por ejemplo, para resolver un tema, ¿no? Por ejemplo, claro, si tú quieres enfrentar un tema, por ejemplo, de ingeniería, de pronto hay miradas que tú puedes incorporar y eso siempre ayuda. Siempre ayuda a tener más diversidad, tener más gente pensando y tener gente pensando de formas distintas sobre un problema. Lo que ayuda a la solución del problema, a darle más seguro, absolutamente. Exactamente. Recuerden que estamos en vivo y que pueden mandar sus preguntas a través de Facebook y que Alejandra Misala se las va a contestar. Algunos datos leí que en CIMSE, cuarto básico en matemática, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, después la diferencia empieza ya en octavo básico. ¿A qué se debería esto? ¿Algún problema en el sistema escolar? Bueno, en general, efectivo lo que tú dices, en cuarto básico, niñas y niños no tienen diferencia en los resultados en las pruebas estandarizadas y eso pasa en las pruebas TIMSS también de niños más pequeños. Empieza a notarse claramente a partir de octavo. Y en realidad eso tiene que ver con los estereotipos de género. Y estos estereotipos de género son inconscientes, los tenemos todos, los tenemos los padres y también los tienen los profesores. Entonces, a lo largo del sistema escolar, las brechas se van abriendo, no se van cerrando. Por ejemplo, en octavo, las diferencias entre hombres y mujeres en matemáticas se amplían luego en la prueba de segundo medio y se amplían aún más en las pruebas de matemáticas que en la PCU, digamos, y en la PCU de ciencias también. Entonces, es algo que va ocurriendo a través del sistema escolar, pero quiero decir que son estereotipos de género que todos tenemos y que tienen la característica de que son inconscientes. ¿Cómo se traducen esos estereotipos en el aula, en las interacciones diarias que se producen entre profesores y alumnos, por ejemplo? Bueno, antes del profesor en el aula, te puedo contar que hay un estudio que nosotros hicimos con dos colegas, con Salomé Martínez del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y con un exalumno nuestro, en que nosotros lo que hicimos fue trabajar con estudiantes de pedagogía. Y hicimos un estudio donde les poníamos casos aleatorios de niñas y niños que tenían problemas en matemáticas en el colegio y, digamos, se relataba el caso y la única diferencia era el nombre del niño. O sea, o se llamaba Francisca o Francisco. ¿Pero los profesores sabían de la diferencia de si uno era hombre o mujer? Perfectamente. Es lo único que sabían, digamos, los estudiantes de pedagogía que recibían el caso y después se les hacían preguntas sobre el caso. Y lo que nosotros encontramos es que cuando era un niño que tenía problemas de matemáticas hoy, ellos pensaban que podía superar sus problemas en el futuro. O sea, que no tenía por qué irle mal en matemáticas a futuro. Y en el caso de las niñas, encontramos que si le iba hoy día mal en matemáticas, le iba a seguir teniendo problemas en matemáticas en el futuro. Y lo más fuerte que encontramos es que además eso se proyectaba a otras áreas porque decían que también iba a tener problemas en otras áreas de aprendizaje. Entonces, ese sesgo es muy fuerte y era un sesgo que tenían estudiantes hombres y mujeres. O sea, no es que los estudiantes hombres tienen el sesgo y no los estudiantes mujeres. Estudiantes hombres y mujeres de pedagogía. De pedagogía básica de 17 universidades distintas del país. ¿Y esto se producía también en lenguaje, por ejemplo? No se producía en lenguaje. Solo en matemáticas. Eso es muy interesante. Buena tu pregunta porque nosotros cuando encontramos esto dijimos puede ser un problema general. Y no. En lenguaje hicimos el mismo ejercicio. Un niño que tenía problemas en lenguaje, una niñita que tenía problemas en lenguaje. ¿Y qué iba a pasar a futuro? No se proyectaba para nada que si tenían problemas hoy día en lenguaje, lo iban a tener a futuro. Ahora, volviendo a tu pregunta de los profesores en el aula, yo no he hecho ese tipo de investigación, pero hay investigaciones hechas sobre interacciones en el aula entre niños y profesores en clases de matemáticas. Y lo que se observa es que hay una mayor cantidad y calidad de interacciones entre profesores y profesoras con niños hombres que con niñas mujeres. ¿Cómo así? Por ejemplo, les hacen más preguntas, les dan más la palabra y le hacen preguntas un poco más complejas a los niños hombres que a las niñas mujeres. Y eso tiene que ver con las expectativas que tú tienes respecto de niños y niñas. ¿Y esto tiene que ver, perdón, con los estereotipos de género que tenemos inconscientes a nivel de la sociedad? Por supuesto. Porque en realidad esto parte desde la educación, desde cómo nos educan, cómo educamos nosotros a los niños y a las niñas. Se ve reflejado, por ejemplo, en el tipo de juguetes que regalamos, en el tipo de juegos que hacemos con niños y niñas. Pasa mucho que a los niños les regalamos cosas que amplían su universo y que además les desarrollan, por ejemplo, algunas habilidades, como habilidades espaciales, que son bien importantes para algunas áreas. Y no hacemos eso mucho con las niñas. Pero de nuevo es algo que yo quiero recalcar harto, que es inconsciente. Por eso que lo importante es que tomemos conciencia de esto. ¿Qué juegos, por ejemplo, en los niños... Pasa mucho que a los niños les regalamos... Espérame, espérame. Ahí sí. ¿Qué juegos, por ejemplo, visuales en los niños y en las niñas? Por ejemplo, los juegos de video. Los juegos de video ayudan a desarrollar, digamos, habilidades de ese tipo. Y también el fútbol, por ejemplo. Claro. Mirar la pelota, dónde va. Dónde va. Y tendemos regalarle cosas a las niñas que son más de juegos de interior. Más de jugar a las muñecas o de jugar armando cositas o manualidades. Fija, no está mal. Pero hay que abrirles también los espacios a las niñas. Y yo insisto, una cosa, que también hay que invitar a los niños a hacer esos otros juegos. Porque esos otros juegos también tienen su rol, tienen su espacio. Por tanto, es un tema también que se puede abordar desde la casa, desde los padres. Sin duda. Los padres tenemos arte y responsabilidad. Por ejemplo, respecto de elección de carreras, por darte un... En la prueba PISA, junto con la prueba, que es lo mismo que ocurre aquí con el CIMSE, se le hace una encuesta a los padres. Y en el caso de Chile, por ejemplo, se encontró que los padres, padres y madres, digamos, el que haya contestado a la encuesta, del 50% de los estudiantes hombres esperaban que sus hijos estudiaran carreras del área STEM, que se llama, que es ciencia, ingeniería, tecnología y matemática. ¿Y en el caso de las mujeres? Solo 17%. Los padres de solo el 17% de las niñas esperaban que ellas estudiaran una carrera de estas áreas. Esto se ve reflejado en términos prácticos, me imagino, también en la menor participación de las mujeres en carreras de ingeniería, por ejemplo. Y en la mayor participación de mujeres en carreras femeninas, como enfermería, las mismas pedagogías. Pedagogía, por supuesto. Y eso, por ejemplo, yo miré los datos de... Porque hice un estudio que ya te puedo contar un poco más en detalle. De lo que pasó en el año 2013, con la PSU y cómo las niñas y niños postularon. De la matrícula total en el área STEM, el 75% fueron hombres y solo el 25% mujeres. De la matrícula de carreras, de pregrados del área STEM. Del área STEM. En cambio, en carreras del área de ciencias sociales o más fuerte todavía, humanidades, la mayoría de los matriculados eran niñas. Además, en más del 50% hoy día la matrícula de educación superior es femenina. Claro, o sea, hay una gran participación de mujeres en educación superior, pero sin embargo, esa participación es básicamente en carreras más bien del área humanista, del área de ciencias sociales. Y en el caso de los hombres, mucho más en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Le recordamos que estamos en vivo con Alejandra Misal, la directora del CIAE, y que ustedes puedan mandar sus preguntas sobre este interesante tema, brecha de género y educación en carreras, por ejemplo, de ingeniería, de ciencias, etc. Le quería preguntar, Alejandra, ¿también existe algún otro factor, además de estos estereotipos que se van replicando en la sociedad, de los docentes, por ejemplo, que influyen en esta generación de brechas en el sistema escolar? Sí, hay otros factores, pero también está engarzado con el tema de los estereotipos, que es que a las mujeres nos cuesta más enfrentar situaciones competitivas. Somos más aversas al riesgo y en situaciones competitivas como, por ejemplo, una prueba, sobre todo una prueba como la PSU, que tiene consecuencias súper relevantes, tendemos a rendir más mal en ese tipo de situaciones. Y hay un estudio que yo hice que te puedo contar con un estudiante mío, en que miramos la PSU y los resultados de la PSU y de CIMSE también, de dos generaciones de mellizos que vivían con sus padres. Acá en Chile, ¿no? En Chile, sí, de la PSU. Y entonces miramos cómo le iba a la pareja hombre-mujer, o sea, mellizos, digamos, mixtos, cómo le iba al hombre y a la mujer en los resultados de estas pruebas estandarizadas. Y miramos el CIMSE de matemáticas y el CIMSE de lenguaje de segundo medio y la PSU de, digamos, la PSU de matemáticas y la PSU de lenguaje que correspondía a esa misma generación. O sea, las mismas parejas de mellizos dando CIMSE y PSU. Y encontramos que en el CIMSE no había diferencias en matemáticas entre niños y niñas de la pareja de mellizos. Y sí la había en PSU. Les iba mejor a los niños de la pareja de mellizos que a la niña. ¿Y eso qué reflejaría? Bueno, reflejaría que una prueba CIMSE, que no tiene efectos mayores, porque de hecho nunca se sabe cómo le va a un niño individual en el CIMSE, se saben los resultados por establecimiento educacional, no tiene ninguna relevancia para el futuro de los niños. Los niños dan la prueba CIMSE, ni los padres, ni los profesores, nadie sabe su puntaje. Cero impacto, digamos, en su futuro o en su presente inmediato. Y sin embargo, la PSU no. La PSU significa voy a poder entrar a la carrera que quiero, etc. Entonces, una prueba, llamémosle no competitiva, al niño y a la niña de la pareja de mellizos les va idéntico, y una prueba competitiva a la niña le va más mal. Y eso no es un efecto de las matemáticas solamente, es de las pruebas competitivas, porque hicimos el mismo ejercicio con lenguaje. Y de nuevo, en CIMSE no había diferencias en lenguaje entre hombres y mujeres de la pareja de mellizos. Y sí la había en PSU. A los niños les iba mejor en lenguaje que a las niñas. ¿Por qué mirar mellizos? Ah, porque podemos controlar un montón de cosas que no se pueden controlar con niños que están, digamos, criados por distintos padres, en distintos hogares, con distintas características. Aquí estamos controlando por un montón de cosas que son similares para ambos niños. ¿Te fijas? No significa que la crianza sea igual, porque ya hablábamos de que los padres tendemos a hacer diferencias, pero en términos de muchas otras cosas que tú quisieras controlar para ver las diferencias, podemos controlar cuando hablamos de parejas de mellizos. Claro, esto significa también que las mujeres podemos estar siendo educadas para ser menos competitivas, tal vez. Claro, de hecho, te puedo contar que hay un estudio que se hizo, unas investigadoras de Estados Unidos, ellas hicieron un experimento con dos sociedades distintas, una sociedad matriarcal en Tanzania, se llama la Masi, y una sociedad patriarcal en India. Entonces, les hacían el siguiente experimento, era un juego, en que tenían que invocar una pelota en un canasto, y si solamente jugaban a invocarle, tenían un premio de una determinada cantidad de dinero. Pero si competían con otro compañero, y le ganaban a ese compañero o compañera, les daban un premio mucho mayor. En la sociedad matriarcal, más del 50% de las mujeres optaron por competir, y un porcentaje de treinta y tanto por ciento de hombres. En la sociedad patriarcal, más del 50% de los hombres optaron por competir, y un porcentaje mucho más bajo de mujeres optaron por competir. Entonces, lo que demuestra eso, es que esta actitud frente a la competencia, esta actitud frente al riesgo, pongámoslo así, también, también tiene, digamos, el fondo de eso también tiene que ver con estereotipos, de cómo tú has sido criado. Entonces, en una sociedad que es matriarcal, los hombres son menos competitivos que las mujeres. Toda una tarea y un desafío que tenemos por delante. Entonces, esta baja participación de mujeres en carreras del área STEM, influiría entonces en su salario, ¿no? Sí, porque está asociado el hecho de carreras de esta área, con profesiones que son más valoradas en términos salariales en el mercado laboral. Que sea un ingeniero versus una profesora. Un científico exitoso, digamos, que... Y en eso, tú, parte de lo que observas en el mercado laboral, en términos de salario, se explica, porque tú dices, bueno, muchas veces nosotros hacemos estudios y decimos, ambos tienen cinco años de educación universitaria, y hay diferencias. Claro, pero es distinto cinco años de educación en un determinado tipo de carrera versus otro tipo de carrera. Y lo que uno observa es que las carreras que tendemos a elegir las mujeres son carreras donde... Son del área ciencias sociales, del área humanidades, donde hay un salario asociado a esa carrera más bajo que en las carreras que tienden a elegir los hombres. Y eso explica, en parte, no únicamente, la gran diferencial de salarios que se observa entre hombres y mujeres. En general, de nuevo, eso no es un fenómeno solamente chileno. Ya hablábamos al inicio también, pero podemos reiterarlo ahora que esto no solo tiene un impacto salarial para las mujeres, sino también tiene un impacto para el país. Bueno, hay un dato que no es en general, no es solamente carreras de STEM, pero hay un dato que hay un estudio de la OSD que muestra que si aumenta la tasa de participación laboral femenina en Chile, el Producto Interno Bruto aumenta en 3,8%. O sea, hay un impacto del que las mujeres trabajemos, que nos incorporemos al mercado laboral, sobre el Producto Interno Bruto. Y hay estudios que no son realmente para Chile, yo no he visto estudios para Chile en este respecto, que dicen que eso también ocurriría si más mujeres se dedicaran, digamos, al área ciencia, tecnología. Y tiene sentido, porque lo que decía yo antes, porque hay más talentos orientados a esas áreas. Tasa de participación laboral femenina que tampoco es tan alta como nosotros pensaríamos en Chile. O sea, de hecho, en Chile estamos bastante por abajo de varios países de América Latina, ¿no? Según el informe del Foro Económico Mundial. De hecho, el Foro Económico Mundial, cuando mira un poco cómo estamos en términos de la participación femenina, del acceso de las mujeres a... Ese se llama índice global de... Ahí se me fue el nombre ahora. ¿La participación femenina? No, no, no. Se llama... Déjame ver qué. Índice de brecha global de género. El Foro Económico Mundial calcula un índice de brecha global de género para muchos países. Y ahí calcula, considera, digamos, la participación laboral femenina, considera el tipo de trabajos que tienen las mujeres también, no si participan o no solamente, el acceso de las mujeres a la educación y a la salud, la participación política de las mujeres también considera. Considerando todo eso, Chile, por ejemplo, está en el lugar 70. ¿Por qué? Porque de 142 países creo que se considera. O sea, estamos recién en la medianía de la tabla. ¿Y respecto a América Latina? Nosotros estamos más... En términos de participación laboral femenina estamos más bajos que otros países de América Latina. Nosotros tenemos menor participación femenina que Argentina, que Uruguay, que Bolivia, que aún no le puede llamar mucho la atención, pero es así, que Bolivia, que México, que Costa Rica. De hecho, todos esos países estaban por sobre Chile en este informe, ¿no? Claro. Y la otra cosa que ocurre con esto del informe es que es interesante cuando tú miras... Porque yo decía al principio que en muchos países pasa esto, que las mujeres tienden a tener peores resultados en las pruebas estandarizadas de ciencia y matemática, pero eso no es en todos los países. Hay países en que tienen mejores resultados las mujeres. Y solo por dar un ejemplo, Finlandia es un país donde las mujeres lo hacen mejor en matemática y lo hacen mejor en ciencia que los hombres. Si tú miras Finlandia, en este índice global, calculando la brecha de género, Finlandia está en el segundo lugar después de Dinamarca. Entonces, efectivamente, hay una correlación, y hay otros estudios que muestran esto, hay una correlación entre la brecha de género en estos resultados de pruebas estandarizadas y resultados que tienen que ver con cómo son los países en relación a otros aspectos, digamos, que tienen que ver con diferencias de género. Entonces, países que tienen alta participación laboral femenina, en general, tienden a tener mucho menos brecha o no tener brecha entre hombres y mujeres. ¿Y cómo le da a Finlandia en PISA en esta brecha de género? Le da súper bien. Le da súper bien. ¿No tiene brecha? O sea, no, las mujeres lo hacen mejor que los hombres. En matemáticas y en ciencia. Así que hay un efecto, hay una correlación clara ahí. Tenemos algunas... Vienen a visitar a los niños, mujeres que están haciendo ese tipo de actividades. Es muy importante porque inmediatamente las niñas dicen oye, yo podría ser científica, oye, yo podría ser ingeniera. Entonces, es muy importante. Yo vi un video muy lindo de en un jardín infantil, no era en Chile, era en otro país, en que les dicen a los niños, había niños y niñas en el jardín infantil, le dicen, va a venir a hablar con nosotros una cirujana, un bombero, un miembro del cuerpo de bombero, no se hablaba en términos de género, un astronauta, y no me acuerdo quién era el otro personaje. Y entran con sus trajes, entran estos personajes con sus trajes, entonces, por ejemplo, la cirujana tenía todo el pelo puesto adentro de este y con el... y se empiezan a sacar los trajes delante de los niños y tú veías a las niñas abriendo así la boca y los ojos, como diciendo, eran mujeres. La bombera, la cirujana, la astronauta. Entonces, eso, tú ves las caritas de los niños y de las niñas, en particular, y tú dices, ya se le abrió un mundo. O sea, ellas vieron que... Entonces, el tema de los modelos que nosotros les presentamos a los niños es súper importante. Y es algo bastante simple de aplicar en las escuelas y que tiene algún efecto. Claro. La otra cosa que es importante es incluir el tema de género en la formación de los... De los docentes. De los docentes. Porque la verdad, hace un tiempo atrás, unos colegas nuestros de aquí del Centro de Educación, miraron las mallas curriculares y no había nada, nada, nada de este tema presente en las mallas curriculares. ¿Cómo incorporarlo de manera transversal, dices tú? Absolutamente transversal. Porque yo nunca he sido muy... Nunca he pensado que es muy buena idea tener un curso sobre género. Porque es un curso nomás. Entonces, como que tú haces el curso y ya después todo lo demás... Entonces, si tú en todos los cursos, en todos los... Por ejemplo, cuando tú enseñas formas a los profes de matemática y estás hablando de matemática, como que esté presente ahí que mujeres y hombres somos iguales de buenos para las matemáticas, que tenemos que tener cuidado, que es importante incentivar también a las niñas. O sea, una cosa que esté siempre presente en las mallas curriculares. Porque, repito, aquí no es un problema de ser buena o mala persona. Es un problema que nosotros nos criaron así y nosotros tendemos a reproducir los estereotipos de género. Todos nosotros. Nos preguntan cómo podemos disminuir la brecha en octavo básico. O sea, si en cuarto básico no existen brechas y ya en octavo existe brecha, ¿cómo podemos disminuirla? Bueno, es lo que yo estaba diciendo. O sea, aquí hay una labor de la casa y hay una labor de los establecimientos educacionales. De cómo mostrarles modelos a los niños y a las niñas. De cómo los profesores incentivan a las niñas a que se sientan que son buenas para las matemáticas, buenas para la ciencia, que pueden hacerlo y mostrarles roles. O sea, personas que hacen esas cosas y lo hacen súper bien. Yo creo que tiene que ver con la sensación de que yo puedo. Yo soy capaz, yo puedo hacerlo, yo puedo elegir esto. Y no tengo que arrancarme. Yo tengo la percepción de que en general nos arrancamos de eso. Huimos, porque no somos buenas para las matemáticas. Sin embargo, hoy día se está dando a nivel de establecimientos educacionales un fenómeno que también se está dando en Estados Unidos y es que las niñas tienen mejor rendimiento en el colegio, incluyendo las áreas científicas y matemáticas. Y esto está relacionado con una pregunta que nos hace el público también. ¿Cómo se explica esto? Y después, que en las pruebas las mujeres son menos exitosas, especialmente en las pruebas competitivas. Bueno, es lo que yo decía antes. En general, las mujeres somos bastante aplicadas, ordenadas. Y por tanto, si tú vas a cualquier colegio de Chile, Diceo de Chile, y ves como las premiaciones de fin de año, son muchas niñas las que están premiadas, muchas mujeres que están siendo premiadas. Sin embargo, en el minuto de dar la PSU, sus puntajes bajan. Y eso tiene que ver con lo que yo decía, con cómo tú enfrentas pruebas competitivas. Y muchas niñas que tienen buen promedio de notas, tienen ese problema. Y por eso que es bueno, y eso es algo que hay bastante conciencia aquí en Chile, de que la PSU no sea la única forma, yo creo que tiene que estar PSU, yo no estoy en contra de las pruebas estandarizadas, que voy a decirlo súper claramente, pero que no sea la única forma, o el único elemento que tú consideras en términos de la selección universitaria. Y es bueno que, por ejemplo, se consideren las notas, porque las notas efectivamente ayudan a compensar ese hecho del minuto de la prueba en que las mujeres se tienden a sentir muy estresadas y les va más mal. Entonces, eso en el corto plazo. En el corto plazo, que la forma como tú eliges, o como tú selecciones, tenga consideraciones también de lo que pasó a través de toda la enseñanza media, porque como tú bien dices, como decía la persona que preguntaba, a las mujeres les va mejor que a los hombres. Pero también, cuando tú partes, eso es como, ¿cómo arreglamos la cosa ahora? Que también está el tema de las cuotas que podemos conversar en un minuto, pero es algo que si tú quieres hacer como desde el principio, resolver desde el principio el problema, es lo que hablábamos antes con los padres, la casa, los profesores de párvulo, los profesores de enseñanza básica, del primer ciclo de enseñanza básica, etcétera y así. ¿Qué pueden hacer los padres desde la casa ya? Por ejemplo, hoy día estamos en Navidad, muchos van a comprar regalos. Lo que decía yo antes, el tipo de juguetes que le regalamos a niños y niñas, el tipo de juegos que hacemos como padres con niños y niñas. Eso, o sea, nosotros tenemos, y las expectativas que nosotros, porque los niños leen en nosotros las expectativas. Nosotros, así, las expectativas no tienen que expresarse verbalmente, están ahí. Entonces, eso, tener expectativas respecto de las niñas, tanto como de los niños, los juegos, los juguetes, hay mucho que hacer en ese sentido. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo hacer que los empresarios adopten esta cultura de equidad de género? Para que las mujeres decidan tomar carrera STEM y STEM que tienen campo laboral. En general, yo creo que como sociedad tenemos que tomar más conciencia y en ese sentido todo lo que se hace en términos de campañas que muestren este tema y que inviten a la gente a no tener estos prejuicios, estos estereotipos, son importantes. Pero yo no sé cuánto, no sé cuánto influye la posibilidad del futuro mercado laboral al elegir una carrera. sino más bien como el resultado del proceso educativo. No lo tengo claro, para hacerte bien franca. Pero efectivamente en Chile todavía y ha habido evidencia reciente de que hay mucho todavía sesgo de género en contra de las mujeres. Estamos en vivo con Alejandra Misala y antes de terminar entonces muchas gracias a todos por su participación. Un último llamado en general para enfrentar este tema que tiene tanto impacto. Bueno, yo creo que el llamado es a tomar conciencia y en el corto plazo se pueden hacer muchas cosas. Algo que yo no mencioné y que ha sido bien importante es en la Facultad de Ciencia Física y Matemática en la Escuela de Ingeniería donde yo trabajo se estableció un programa de equidad de género que se llama Más Mujeres para la Ingeniería y la Ciencia y ahí lo que se hace es que se admiten 40 mujeres adicionales a las que quedan digamos después del puntaje de corte. O sea, las 40 mujeres que están justo después del puntaje de corte entran también a Ingeniería. ¿Cuál ha sido el resultado de ese programa? Ese resultado ha sido muy interesante en dos sentidos. Uno, no solamente han ingresado esas 40 mujeres adicionales sino que mucho más mujeres con puntaje por sobre la línea de corte han postulado a Ingeniería porque han visto algo que es amigable o sea, en Ingeniería quieren, en Ingeniería de la Chile queremos más mujeres y por tanto ellas se sienten bienvenidas y postulan más y de hecho nosotros pasamos de tener algo así como un 19% de mujeres en primer año de Ingeniería a un 27, 28% de mujeres en primer año de Ingeniería de un año a otro solo por esto y eso nos explica solamente por las 40 mujeres adicionales y la otra cosa que ha pasado es que a las mujeres que entraron a estas 40 mujeres adicionales ya llevamos 3 años les va exactamente igual que al resto de las mujeres y que al resto de los hombres o sea, tenían absolutamente la capacidad para entrar a Ingeniería Una medida que puede ser fácilmente no sé si fácilmente pero que puede ser replicada por otras instituciones Claro Ahora, de nuevo estas son medidas de corto plazo son medidas de lo que podemos hacer hoy pero también tenemos que empezar así como una reflexión final tenemos que empezar por tomar conciencia todos tenemos que tomar conciencia como sociedad que tenemos que cerrar estas brechas y dejar de lado los estereotipos de género porque no nos ayudan en absoluto esa es la verdad Bueno, muchas gracias Alejandro por esta interesante conversación gracias a todos los que nos acompañaron en esta jornada y